Eso del impacto de un rayo de su paraguas. Lo cuenta todo Omar Fajardo en la portada de hoy. La policía de la ciudad de Colombia en Carolina del Sur difundió las imágenes de un tiroteo durante una persecución de tres sospechosos de robar un banco local. En un punto de la persecución los hombres abandonaron el vehículo y comenzaron a disparar contra los policías antes de abordar un segundo vehículo que fue cercado. Luego de un intento de huida a pie e intercambios de disparos, los sospechosos fueron detenidos. Uno de ellos sufrió una herida de bala y fue trasladado a un hospital del área. Este hombre en Carolina del Sur, Estados Unidos, se llevó un gran susto cuando un rayo casi impactó su paraguas mientras caminaba por una acera. El hombre dijo que en el momento del impacto se dirigía hacia su automóvil y que su primera reacción fue tratar de huir del lugar. Aseguró que más allá de no haber sufrido ningún tipo de heridas, en el futuro tratará de evitar los riesgos de caminar bajo la lluvia en días de tormentas. Las cámaras de seguridad de un restaurante en Seattle, Estados Unidos, registraron el momento de furia de un hombre que arrojó un cartel contra la ventana de una cafetería provocando una lluvia de cristales rotos sobre algunos clientes que se encontraban dentro del lugar. Según la gerente del restaurante, antes del incidente el hombre había ingresado con un grupo de personas, pero a una de ellas se le pidió que abandonara el lugar por comportarse de forma agresiva con un cliente. Luego del incidente el hombre huyó en un automóvil. La policía informó que por el momento no se habían producido detenciones. Omar Fajardo, CNN, Miami. Decíamos al principio que Estados Unidos se encuentra en estado de alerta por los recientes tiroteos del Paso en Texas y Dayton, Ohio. La policía ha puesto el foco en algunas personas que en diferentes plataformas dan indicios de su propio interés en ataques que pueden considerarse de carácter terrorista. Las pistas y las denuncias emitidas por el público son muchas veces la razón para evitar una tragedia. Vamos con Polo Sandoval. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, autoridades confirmando que pudieron prevenir no solamente un ataque, pero varios, por lo menos tres, uno en el estado de Connecticut, otro en la Florida, y lo que es posiblemente el más perturbante en el estado de Ohio, donde autoridades dicen que pudieron detener a James Reardon de aproximadamente 20 años. Autoridades dicen que el joven había puesto un video en Instagram donde se podía apreciar él mismo que estaba esperando un fusil de alto calibre. En los comentarios de dicha publicación, al parecer, fue mencionada un centro comunitario de la comunidad judía en el pueblo cercano de Youngstown, Ohio. Comentan autoridades que en la casa de la mamá de este sospechoso fueron encontradas varios rifles semiautomáticos, así como un chaleco antibalas, hasta una máscara de gas. El jefe de policía de la ciudad de New Middletown, que es el encargado de estas investigaciones, ha dicho a CNN que el mismo detenido se ha declarado a sí mismo un nacionalista blanco y seguían autoridades hasta acudió a la marcha de Unite the Right en la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, aproximadamente hace dos años. Una protesta, una demostración que acabó de manera violenta. Otros arrestados, que incluyen uno en la Florida, donde autoridades detuvieron a un hombre de 25 años, se llama Tristan Wicks, de acuerdo a las autoridades. Una investigación reveló que mandó una serie de textos a su novia diciendo que él pretendía causar heridas y varias matanzas. Y finalmente, en el estado de Connecticut, Brandon Wackshaw, de aproximadamente 22 años, fue detenido por autoridades en la ciudad de Norwalk, Connecticut. Él es acusado de publicar varios, o por lo menos mencionó en las redes sociales de Facebook, que quería participar en algún tipo de masacre. Entonces, estos tres son diferentes casos, pero autoridades comentan que precisamente porque el público en general pudo alertar a autoridades, precisamente por esa razón, pudieron ser prevenidas. Polo Sandoval, CNN, de Nueva York. Gracias, Polo. Vamos a la pausa con estos anticipos. El vapeo está en la mira de las autoridades sanitarias, porque en Estados Unidos los médicos advierten sobre enfermedades pulmonares que podrían ser provocadas por los cigarrillos electrónicos. Además, Groenlandia está en peligro ambiental. La NASA acude al llamado de los científicos que alertan sobre un nuevo récord de derretimiento de hielo. También, Tiendas convertidas en pasarelas. Es la nueva propuesta de la famosa cadena Victoria's Secret para la presentación de su nueva colección de lencería. Y además... Es el cantante puertorriqueño Mike Towers que llegó a Showbiz para hablar de su más reciente video musical del remix de su canción Si se da. Perspectivas de una... El tema tan buena estrenó video de la mano del popular dúo cubano Gente de Zona. Se trata de una creación compartida por los cantantes venezolanos Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner. El video logró más de 20.000 visualizaciones en línea en solo dos horas. La conocen, ¿no? La famosa tienda de lencería Victoria's Secret, ¿no? Que abandona este año sus clásicos desfiles televisados y presenta su nueva colección Otoño-Invierno en las tiendas de la cadena. Y como parte de una nueva estrategia comercial, las famosas modelos Sarah Sampaio, Martha Hunt y Barbara Polvin dejaron la pasarela en esta ocasión y lucieron las llamativas prendas en diferentes tiendas ubicadas en Estados Unidos. Como en el pasado, ¿no? Y estas impactantes imágenes muestran el momento en que el piloto de automovilismo de la categoría NASCAR, Dale Earnhardt, y su familia logran salir del avión privado en el que viajaban y que despistó y se incendió en el aeropuerto municipal de Elizabethan, en Tennessee. Según los bomberos, en la aeronave viajaban el piloto, su esposa, su hija y dos tripulantes. Todos salieron ilesos, aunque fueron trasladados a un hospital para su evaluación. Bueno, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias advierten que más de 120 casos de enfermedad pulmonar detectados en 15 estados de Estados Unidos podrían estar relacionados con el llamado vapeo. Los datos surgen de una encuesta que hizo CNN en los departamentos de salud estatal. Los médicos informaron que en varios casos las personas presentaron síntomas que incluyen dificultad para respirar, fiebre, tos, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos y dolor en el pecho. Imagino que no todos juntos y para todos a la vez, ¿no? El vapeo es la acción de usar un cigarrillo electrónico como si fuera uno normal y se hace a través de dispositivos que generan la vaporización de las sustancias. Muchas personas piensan, de forma equivocada, que la utilización de estos dispositivos es más saludable, pero las autoridades sanitarias advierten ahora sobre los riesgos para la salud. Vamos a hablar con un médico, el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública desde Washington. ¿Cómo está, doctor? Hola, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Tienen químicos estos cigarrillos electrónicos? Sí, tienen varios elementos químicos los cigarrillos electrónicos, Guillermo. Eso se sabe desde el comienzo. Uno es obviamente agua, es vapor, pero para que ese vapor se estabilice, ellos agregan lo que llaman glicoles. Los glicoles son compuestos químicos que se usan en la industria para estabilizar lo que es la nicotina que viene en un cartucho de plástico. Y esa nicotina también necesita estabilizantes. Además de eso, es muy común la práctica de que estos productos tengan sabores. Sabores a lo más raro, Guillermo. Tienen sabor a sandía, sabor a fresa, sabor a canela. Y todos esos sabores son elementos químicos que se agregan a la fórmula. De tal modo que sí, estos elementos tienen múltiples compuestos químicos. Y si comparáramos un cigarrillo común, vamos a decir un cigarrillo de una marca común, no en particular una, y estos cigarrillos electrónicos, ¿cuál es peor? Ninguno me parece que sea peor ni mejor. Los dos son malos. Yo creo que no, 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 no debemos dar la impresión de que, bueno, este es un poco mejor, este es un poco peor. Ambos son malos. El cigarrillo de tabaco, Guillermo, tiene 4.000 sustancias químicas y la investigación epidemiológica ya está súper demostrada que son causantes de cánceres, mira, de la boca, de la garganta, de la amígdala, de la lengua, del esófago, del estómago, del páncreas, de la vejiga, del cuello del útero, del páncreas, del intestino grueso, de la mama. Mira, todo eso ya lo sabemos de los cigarrillos de tabaco. ¿Por qué? Porque ya tenemos una historia de por lo menos 70 años de investigación médica. De esto que estamos hablando, estos cigarrillos electrónicos no tienen más de 10 años en el mercado y 5 de uso profundo. Y mira lo que están produciendo. 120 jovencitos, uno de ellos estuvo hoy día en un noticiero nacional porque se le rompió el pulmón, se le encogió el pulmón y lo único que hacía este muchachito era fumar cigarrillos electrónicos. Pensar que hace 50, 60 años, los médicos tal vez le decían a los pacientes señora, tranquilícese, fúmese un cigarrillo. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Doctor... Es más, los médicos hacían propagandas. Hay propagandas de esa época, Guillermo, en el que el doctor decía este cigarrillo es muy suave para la garganta, yo lo fumo. Claro. Por cambio. Claro. Mi mamá fumaba cigarrillos mentolados. Recuerdo cuando yo era chico y nos molestaba en el auto y tirábamos la bronca, le decíamos, pará de fumar, mamá, que nos molesta. Exacto. Después fuimos fumadores todos y después dejamos todos. El fumar, doctor, ¿es un hábito o es una adicción? Porque cuando usted estaba hablando de la nicotina que se le agrega a estos cigarrillos electrónicos, yo dije, bueno, si es una adicción ¿por qué no usan un parche y se dan la nicotina de otra vía? Bueno, el fumar cigarrillos y el no poder dejarlo es definitivamente una adicción. Eso está demostrado en estudios que se han hecho tanto en animales como en seres humanos. Las condiciones para que sea adicción es, número uno, que no puedas dejarlo. Número dos, que tengas que aumentar la dosis. Número tres, que cuando te falta el elemento ya tú empieces a tener síntomas de abstinencia. Los fumadores saben muy bien que a las tres de la mañana de un día lluvioso o de nieve salen a comprar cigarrillos y no los tienen. Número cuatro, que alteran sus rutinas para ejercer, en este caso, la adicción a la nicotina. Es una adicción que es diez veces más poderosa que la cocaína y quince veces más poderosa que la heroína, la de la nicotina. Claro, porque además es socialmente muchísimo más aceptado. Doctor, nos tenemos que ir. Yo creo que deberían aquellos que están adictos, que tienen el hábito al fumar, probar los parches, realmente hacer un compromiso con una graduación descendiente de la nicotina, como indica el prospecto de los parches de nicotina, no fumar en absoluto y probablemente lo logren. Ojalá, ojalá no. Y yo creo también para terminar, Guillermo, y disculpa, si hay una línea que tenemos que sacar de esta entrevista es la siguiente. Los cigarrillos electrónicos no son ninguna sustituto, digamos, saludable o sano de los cigarrillos, o seguro de los cigarrillos de tabaco, de ninguna manera. Afortunadamente lo sabemos pronto, con hace poquito que salieron al mercado. Gracias al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública desde Washington. Hasta la próxima. Vamos a la pausa y regresamos con la capa de hielo de Groenlandia. Saben que se derrite de manera vertiginosa, por eso la NASA investiga. Ha visto. ...en toda Groenlandia recientemente. Este año está encaminado a marcar récords en cuanto al derretimiento del hielo en el Ártico. Y los científicos de la NASA ya están averiguando que no es solo el aire cálido, sino las aguas oceánicas cálidas lo que produce la erosión y hace que estos glaciares se derritan tan rápido. Y si bien el derretimiento del hielo se ve majestuoso, también es peligroso. Son miles de millones de toneladas que elevan el nivel de las aguas. Los científicos del proyecto de océanos de Groenlandia dicen que todos debemos hacer lo propio para intentar desacelerar el calentamiento global, o bien nos enfrentaremos a las consecuencias. Hay suficiente hielo en Groenlandia para elevar el nivel del mar unos 7,5 metros, un volumen enorme de hielo, y eso sería devastador para las costas en todo el planeta. Los cambios al ambiente de nuestro planeta ya se pueden ver aquí en Groenlandia. Un paraíso ártico remoto cuyo calentamiento climático los afectará a todos. Fred Plake en CNN, Kolesak, Groenlandia. Vamos a hablar del tema con Ricardo Jaña, experto en glaciología y cambio climático del Instituto Antártico Chileno, quien está en Punta Arenas. Profesor, gracias y bienvenido. Creo que sería pertinente marcar primero cuando hablemos de la diferencia entre tiempo y clima, entendiendo que tiempo es una observación al momento, y clima es una repetición, lo que habitualmente observamos en determinada época del año. Entonces, también la comparación que quiero hacer, profesor, es entre lo que encontramos en el mar glaciar ártico y la Antártida, que son, tengo entendido, dos áreas de formación completamente distinta. Recién en el informe Fred Plake en hablaba de aguas cálidas en profundidad. ¿Cuán cálidas, como para considerarlo? Bueno, son muchas preguntas y algunas precisiones. Usted apunta bien, la primera diferencia es la escala de tiempo para referirse al comportamiento de las variables atmosféricas. Cuando hablamos del tiempo atmosférico, nos estamos refiriendo en un plazo muy breve, muy corto, es un pronóstico a unos pocos días de vigencia. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de tendencias, es decir, el comportamiento de las variables atmosféricas en una serie de tiempo lo suficientemente extensa para indicar una tendencia. Esa es la primera precisión. Ahora, efectivamente, Ártico y Antártica son dos áreas diferentes, básicamente porque el Ártico es un océano congelado rodeado de continentes y porque Antártica es un continente donde hay mucho hielo, el mayor porcentaje se localiza en Antártica, el 90% del hielo del planeta, y está rodeado por el mar, por un océano austral. Fantástico. Marcada esa diferencia, me pregunto, ¿los glaciares sobre piedra o sobre tierra se comportan en forma diferente de los que están sobre agua? Efectivamente, los glaciares provienen de hielo o agua que se ha congelado sobre el terreno, por lo tanto es agua dulce. Cuando hablamos del Ártico, estamos hablando de un mar que se congela, estamos hablando, si es que hablamos de hielo marino, por lo tanto son dos tipos de hielo diferentes y con volúmenes muy, muy diferentes. El hielo marino en Antártica tiene un espesor promedio del orden de un metro de espesor alrededor de Antártica, y el hielo que está alojado dentro del continente supera en muchas ocasiones los 4 kilómetros de profundidad. Pensaba recién si, más o menos en forma simple, los polos se comportan como los freezers o los congeladores de una heladera, que cuando la temperatura baja y si hay material líquido, se congela. ¿Qué pasa si desaparece todo el hielo que vemos hoy? ¿Se reforma durante el invierno o no? Ese es justamente uno de los grandes problemas que enfrentamos como humanidad, en el sentido de que, más que un cambio climático, que es lo que normalmente ha ocurrido en el planeta muchas veces, en los ciclos alternados, ¿no es cierto?, de frío y calor, los ciclos glaciares o glaciales. Pero en el corto plazo estamos viendo cambios que son de una magnitud importante, por lo tanto hace pensar, no en un cambio climático, sino en una crisis o un problema climático que estamos enfrentando. Ahora, efectivamente, el hielo alrededor de Antártica y este mar congelado que se forma alrededor del continente, refleja buena parte de la radiación terrestre. Por lo tanto, si no existe este hielo marino, como es la tendencia que estamos enfrentando en los cuatro últimos años, que hay un decrecimiento en esta área, el océano absorbe más energía y, por lo tanto, se calienta y es lo que está afectando también el derretimiento del hielo de origen terrestre. Entendemos que, aunque esté lejos, la relación entre todos los elementos meteorológicos y todas las corrientes marinas, etcétera, etcétera, nos va a afectar lo que pasa en los polos, afecta lo que pasa en el Ecuador o en cualquier otra parte del mundo. Pero al margen de ese pensamiento un poco egoísta, profesor, la pregunta final tiene que ver con esto. ¿Usted cree que estamos a tiempo de poder revertir el daño a largo plazo que se viene produciendo con este tipo de proceso o no? Bueno, la ciencia se basa en evidencia y en estas creencias o hipótesis que uno puede especular tienen que ver con la magnitud del cambio que se quiere producir. Efectivamente hay, hoy en día, a nivel político, a nivel de coordinación entre los diferentes países, tomas de acciones. Por ejemplo, el propósito de estas conferencias del clima que se realizan todos los años, este año será en Chile, la COP25, en diciembre, y estamos tratando de implementar un plan de acción que logre contrarrestar las emisiones y por añadidura o por extensión, ¿no es cierto?, tratar de parar esta aceleración en el calentamiento del planeta. Yo confío en que la evidencia científica sea tan contundente, tan evidente, de que los países sí comprometan acciones de mediano y largo plazo. Lo seguiremos de cerca. Ojalá así sea. Gracias, Ricardo Jaña, experto en glaciología y cambio climático del Instituto Antártico Chileno, conectándose con nosotros desde Punta Arenas. La provincia argentina de Tierra del Fuego le dijo no a la instalación de salmoneras. De la mano del reconocido chef Francis Malman, la comunidad fueguina impulsó una campaña para lograr la aprobación de una ley que prohíba la salmonicultura en las aguas del canal de Beagle. Belén Martínez con un informe. Un sector de la comunidad de Tierra del Fuego, la provincia más al sur de Argentina, se resiste a la llegada de salmoneras a sus aguas. Asociaciones ambientalistas, vecinos y chefs locales, nacionales e internacionales, se unieron para rechazar la instalación de esta actividad en aguas argentinas y para pedir la sanción de una ley que impida la salmonicultura en el canal de Beagle. Y hace tres meses que dejamos de servir los salmones en todos nuestros restaurantes, que son diez, en la Argentina y en otros lugares del mundo. Y bueno, yo creo que nunca es tarde para hacer cambios y para empezar de nuevo. Así que estoy muy feliz de estar apoyando esta causa. En 30 años, no vamos a estar comiendo ya casi carne o pescados, porque es imposible que sigamos haciendo el daño que le estamos haciendo al planeta con las vacas y la forma en que estamos pescando. El rechazo a la actividad obedece a las consecuencias negativas que tiene para el medio ambiente, según aseguran los expertos en la materia. Salmonicultura en la tecnología actual es altamente contaminante. No se le da los orgánicos de los peces, producen nutrientes, que son como fertilizantes para las algas. Y eso influye positivamente en el crecimiento de las algas, sobre todo en las tóxicas como las que producen marea roja, además de la contaminación de los materiales plásticos, de las boyas y de los peces muertos que produce esta industria. En Chile, la cría de salmón es una industria que en 2018 generó exportaciones por 4.729 millones de dólares, según datos del Banco Central de ese país. De acuerdo con la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, la salmonicultura genera 61.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En Argentina, esta industria es rechazada por el impacto negativo al ambiente que genera. Por eso se proponen otras formas de cría de salmón. Actualmente la tecnología es con pilitones en tierra en un sistema que se llama de recirculación cerrada y que permite que todos los desechos sean aprovechados, sean reciclados y que el agua se recicle y se purifique sin utilizar agua adicional. Todos los animales están sanos durante todo el periodo de cría y no se necesitan adicionar ni antibióticos ni antiparasitarios para poder cultivarlos. Y eso hace que el producto sea de alta calidad y ambientalmente amigable. Para evitar la instalación de esta actividad en tierra del fuego, se impulsa la aprobación de una ley que prohíba la salmonicultura. Hay un proyecto presentado, ese proyecto debería pasar por comisiones que tengan una opinión de todos los sectores para hacer los cambios que se crean y se consideren necesarios y a partir de eso aprobarlo, y esto lo digo con alegría, ¿no? Tener una provincia que sea pionera en este tipo de decisiones. Para CNN, Belén Martínez, Tierra del Fuego, Argentina. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Crítica situación en el barco Open Arms con más de 100 migrantes a bordo. La Unión Europea parece incapacitada de dar una respuesta a la crisis cuando la embarcación tiene casi 20 días varada en el mar Mediterráneo. ISIS se responsabilizó del ataque suicida que dejó al menos 63 muertos y 182 heridos en Afganistán. Según el portavoz del Ministerio del Interior afgano, la explosión ocurrió el sábado durante una boda en Kabul. Gran Bretaña será el gran perdedor si deja el bloque sin un acuerdo. Así lo dijo una vocera de la Comisión Europea luego de que se filtrara un informe del gobierno británico en el que se habla de escasez de alimentos y medicinas también de combustible en el Reino Unido. Científicos despiden al primer glaciar de Islandia que dejó de existir, mientras se espera que en Groenlandia el derretimiento de hielo marque un récord. Todo debido al cambio climático. Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. El barco de rescate Open Arms solicita urgentemente atracar en el puerto italiano de Lampedusa. La embarcación tiene casi 20 días en el Mediterráneo con más de 100 migrantes a bordo a la espera de una respuesta que ponga fin a las amenazas de suicidio y tentativas de actos violentos de los refugiados. Pero la Unión Europea no se pone de acuerdo. Lo que demuestra la incapacidad que hay para solucionar la crisis migratoria en el Mediterráneo. A través de un comunicado, el gobierno español niega que se llegara a un acuerdo entre España e Italia sobre el destino final del barco Open Arms. Con los detalles nos acompaña ahora Pau Mosquera desde Madrid. Pau, muy buenas tardes. Buenas noches para ti. Y realmente es increíble que haya pasado tanto tiempo y todavía no haya una solución para estos migrantes, para estos refugiados que se encuentran en uno de los barcos que están en el Mediterráneo. Muy buenas noches, María Alejandra. Así es. Una situación que está haciendo que el clima a bordo de la embarcación sea cuanto menos insostenible o así la definen los miembros de la ONG que se encuentran embarcados. Unos ánimos que se han tensado y exaltado en los últimos días si cabe aún más tras el desembarco parcial que se produjo este sábado cuando el gobierno italiano permitió que los 27 menores no acompañados que se encontraban en el Open Arms pudieran llegar a tierra firme. Además, ayer domingo incluso veíamos a varios de los migrantes rescatados lanzarse a través de la cubierta al mar para intentar llegar a Nado a la isla de Lampedusa desde donde se sitúan a escasos 800 metros mientras están fondeando a la espera que les designen este puerto seguro donde atracar. La situación es tal, María Alejandra, que incluso el fundador de la ONG, Oscar Camps, aseveraba este fin de semana que ya no se podía garantizar más la seguridad a bordo. Lo escuchamos. Llegamos días revisando. Gente al agua. Peleas. Violencia. Pánico. Crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Una situación que se viene alargando en los últimos días, María Alejandra, por la férrea postura del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quien mantiene su política de puertos cerrados. Ante esta situación de emergencia, el gobierno español en funciones ofreció ayer domingo una solución en dos pasos al buque de rescate Open Arms. Primeramente, los ofrecieron la posibilidad de atracar en el puerto de Algeciras, situado en el sur de la península ibérica. Una opción que no fue muy bien acogida por la embarcación, quienes decían que eso les costaría hasta cinco días de navegación para llegar a ese puerto situado en la localidad de Cádiz. La segunda opción, entonces ofrecida desde el gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez, fue que se acercasen a cualquier otro puerto español el que les resultase más cerca desde donde se encuentran ahora. Una propuesta para la que la Moncloa, dice, aún no ha recibido una respuesta clara y detallada. Según informan desde la ONG, la opción más inteligente ahora sería intentar llegar a ese puerto de Lampedusa, que está a esos casos ochocientos metros y donde además también se podría atender más rápidamente a los migrantes. María Alejandra. Sobre todo, Pau, cuando además la justicia italiana ya había pues dictaminado que esta embarcación podía llegar precisamente a Puerto Italiano, pero quedaba del gobierno decir a cuál puerto. En este caso, lo que dice la ONG es que sería lo ideal, el de Lampedusa, por la cercanía, ¿correcto? Pero me gustaría también que nos des más información sobre esto que dijo el gobierno español de no haber llegado a un acuerdo con el gobierno italiano. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo cuando sabemos que hay seis países que se han ofrecido para acoger a estos inmigrantes? Pues bien, María Alejandra, según el gobierno español y detallaba la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo dice que porque esa es una responsabilidad de Italia, el barco en este caso está en sus aguas territoriales y por lo tanto serían las autoridades italianas que se tendrían que hacer cargo del desembarco de este buque de rescate, del Open Arms, no les concierne a España. Es por eso que sí, continúan manteniendo la postura de que puedan acoger a parte de los migrantes que se encuentran en este momento embarcados pero que no les concierne exclusivamente a España tener que atenderlos o atraerlos hacia sus puertos. María Alejandra. Increíble y mientras tanto esta situación como nos describías al principio de violencia pues se está dando en el barco inclusive el director de la ONG lo decía muy bien. Gracias Pau por acompañarnos y por la información que nos trae hoy a Panorama Mundial. Que tengas buenas noches. Y pasamos ahora con otras informaciones porque las celebraciones de los 100 años de independencia de Afganistán fueron suspendidas tras el ataque suicida de este fin de semana. Un grupo de monitoreo informó que ISIS se responsabilizó del ataque del sábado que dejó 63 muertos y más de 180 heridos. José Levi con los detalles. Este lunes estaba previsto que fuera una jornada especialmente festiva en Afganistán. había un gran número de actos para conmemorar el primer centenario justo de la independencia de este país. Pero lo ocurrido en esa sala de fiestas en Kabul con más de 200 muertos y heridos hizo que todo tuviera que retrasarse. Fue un acto reivindicado por ISIS que volvió a demostrar su crueldad extrema. Estamos hablando en esta sala que aparentemente justo después de que los novios firmaron su contrato matrimonial entonces en el lado de los hombres se encontraban muchos de ellos con sus hijos bailando en la pista central del lugar y fue precisamente ese lugar especialmente con una concentración humana importante cuando en ese momento de alegría que comenzaban los bailes un suicida llegó con su cinturón de explosivos pegado al cuerpo y detonó la carga que llevaba esto llevó a que el número de víctimas fuera tan elevado en una familia por ejemplo 14 personas fallecieron y lo que sí es que todo esto volvió a destacar la necesidad de combatir a ISIS en el interior de Afganistán se piensa que un elemento clave pudiera ser las negociaciones que se realizan todavía en Qatar entre los extremistas talibán y Estados Unidos ambos lados los talibán por ejemplo condenaron el atentado en esa sala de fiestas en Kabul entonces aquí lo que se intenta conseguir en Qatar es un acuerdo que permita por un lado que Estados Unidos reduzca su presencia militar en Afganistán quizás de 15.000 a sólo 8.000 soldados y a cambio que los talibanes se comprometan a no atacar a las fuerzas estadounidenses lo que sí es que los talibán continuarían sus ataques contra el ejército afgano habría que ver qué va a ocurrir en ese otro frente pero en cualquier caso lo que dijo el presidente estadounidense Donald Trump es que su país no podrá permitir nunca que Afganistán se transforme en un laboratorio para preparar atentados terroristas contra Occidente José Levi CNN Jerusalén Turquía condenó el ataque aéreo a uno de sus convoys en Siria el ministerio de defensa turco indicó que el incidente que le quitó la vida a tres personas e hirió a dos se ocurrió en el noroeste del país según Turquía el ataque constituye una violación de los acuerdos vigentes con Rusia que apoya al régimen sirio CNN contactó al ministerio de defensa ruso sin éxito mientras el gobierno sirio acusó a Turquía de dirigirse a Khan Shaikoum para según dijo rescatar al derrotado grupo terrorista del frente al Nusra y en Sudán el derrocado presidente Omar al-Bashir dijo a los investigadores que recibió 25 millones de dólares del príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita para gastar en lo que llamó donaciones y regalos para los pobres el exmandatario se presentó en la primera audiencia del juicio que enfrenta por cargos relacionados con la corrupción incluida la posesión ilegal de moneda extranjera Bashir además afirmó haber recibido 35 millones de dólares del difunto rey saudita Abdallah bin Abdelazai al-Saud y un millón de dólares del príncipe heredero emiratí Mohammed bin Sayed por razones similares el presidente de Francia Emmanuel Macron dio un mensaje al mandatario de Rusia Vladimir Putin le dijo que Moscú debe apegarse a los principios democráticos fundamentales y que consideraba adecuado mantener un diálogo entre los países para superar las crisis internacionales ambos presidentes se reunieron en el sur de Francia donde entre otros temas hablaron de la crisis en Ucrania Macron también señaló que espera que ambos líderes progresen hacia una resolución pacífica del conflicto y una serie de accidentes militares en el Ártico la explosión de un arsenal un submarino espía que se esfuma y un misil nuclear que se detona en su rampa de lanzamiento tienen a muchos preguntándose si esta serie de percances son reveladores de las actividades militares de Putin será una simple coincidencia desafortunada o algún síntoma de que el país está en una carrera loca para mostrar su poderío militar este es el informe de Nick Payton Walsh tres incidentes en un mes cada uno mostrando la solidez desigual de la estructura militar del Kremlin y ninguno de estos incidentes ha quedado totalmente explicado primero hubo lo del AS-31 un submarino espía de aguas muy profundas llamado Los Sharic en referencia a este dibujo animado para niños por su diseño compartimentado se supone que le permite alcanzar el suelo de los océanos más bajo de lo que llegan los submarinos nucleares o de ataque 14 miembros de la tripulación perecieron por envenenamiento de combustión inhalación de humo según los medios de comunicación del estado el incidente se produjo cuando se acercaba el vigésimo aniversario de la tragedia del Kursk fue el inicio de la presidencia de Putin un momento de destén duro al estilo soviético se hundió dijo de forma inexpresiva cuando le preguntaron sobre la suerte de los 118 marineros a bordo luego fue la explosión de la Chinsk algo más convencional aunque todavía impactante un almacén de municiones bajo explosiones durante 5 horas la onda expansiva y la nube en forma de hongo fueron extremas Rusia tardó una semana para admitir que 40 personas habían resultado heridas esa espera muestra que la conocida cultura soviética de negación está muy viva aún cuando el ejército se moderniza a pesar de presupuestos ajustados si se fijan en el presupuesto actual para la defensa de la federación rusa alcanzó su punto culminante en 2016 y luego bajó así que en realidad el sector militar y de la defensa tienen que hacer más con menos y puede que sea exagerado puede que algunos de estos accidentes sean el precio que el ejército tenga que pagar con este presupuesto relativamente modesto pero con ambiciones muy elevadas no hay mayor ambición que la revelada parcialmente en Arcángel donde el ensayo del nuevo supremisil de Putin mató al menos a 5 especialistas nucleares y causó un pico de radiación que se notó hasta en Noruega planteando la pregunta de que si la carrera del Kremlin hacia el fondo de los océanos o la cima de los cielos no abarca demasiado a su paso Nick Payton Walsh CNN Londres ¿Y qué opinan ustedes? Por eso espero entonces sus comentarios en mi cuenta de Twitter arroba rekena CNN hasta ahora como se pueden dar cuenta tenemos varios temas de interés aquí en Panorama Mundial y sobre todo cuando regresemos vamos a continuar con la información por ejemplo se filtra un informe del gobierno británico sobre las posibles consecuencias de un Brexit sin acuerdo les tenemos todos los detalles pero también las lluvias monzónicas en la India siguen causando inundaciones y deslaves de tierra los detalles de esto y mucho más aquí en Panorama Mundial no se muevan un reporte del diario Sunday Times publicado este domingo asoma un panorama preocupante de escasez de comida y medicamentos en el Reino Unido en caso de que se cumpla el plazo del Brexit y no se haya llegado a un acuerdo con la Unión Europea según el diario la oficina de gabinete elaboró un documento bajo el nombre código operación Yellowhammer este describe como la distribución de medicinas provenientes de Europa podrían sufrir meses de retraso en las aduanas lo mismo ocurriría con la comida fresca lo que incrementaría su costo sin embargo las autoridades de planificación del gobierno aseguran que este es el peor de los escenarios y que se ha avanzado en las últimas tres semanas vamos de inmediato con Claudia Rebaza que nos acompaña desde Londres con más información Claudia buenas tardes buenas noches para ti y esto quizás de alguna manera ratifica lo que han dicho varias veces analistas e inclusive la Comisión Europea la preocupación que hay de lo que llaman un Brexit duro adelante hola María Alejandra muy buenas tardes para ti así es este reporte periodístico y esta es la primera vez que vemos esta información en un documento oficial y como tú lo mencionaste esto confirma todas las preocupaciones que tienen todos los británicos sobre lo que puede pasar en la fecha noviembre primero un día después de que salgamos probablemente de la Unión Europea y es que María Alejandra aunque el gobierno de Boris Johnson dice que está trabajando a full para todos estos preparativos hay muchas dudas como tú lo has dicho que puede pasar en el tema de medicinas en el tema de alimentación en el tema de seguridad puesto que por ejemplo el Reino Unido va a perder el acceso que tiene a base de datos europeos como por ejemplo Europol la policía británica ya ha dicho que tiene que implementar mucho más de estas bases de datos para poder tener un control sobre quienes entran y salen del país en términos de seguridad mucha mucha especulación pero también mucho temor en base a estos temas puesto que se teme que el gobierno británico no está preparado totalmente hoy Michael Goff este lunes el ministro encargado para estos preparativos dijo que va a ser un camino difícil ahora ya la oposición ha estado tratando en los últimos días María Alejandra de tratar de bloquear esa salida de la Unión Europea sin ningún acuerdo Jeremy Corbyn el líder de la oposición salió del frente este lunes y dijo que él va a hacer todo lo posible para evitar salir sin ese acuerdo escuchemos lo que dijo más temprano haremos todo lo posible para detener un Brexit sin acuerdo les escribí a los líderes de todos los partidos de la oposición invitándolos a unirse y francamente les digo si usted es serio sobre detener un Brexit sin acuerdo apoye mi petición de voto de confianza adverso para evitar que este gobierno nos lleve al borde del abismo el 31 de octubre ese fue Jeremy Corbyn el líder del partido laborista y es que María Alejandra el único consenso que hay entre los parlamentarios que en este momento están de receso pero deben regresar la primera semana de septiembre es que muchos de ellos diferentes partidos de oposición y propios miembros del partido conservador no quieren este escenario que es salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo ahora aunque ya aquí en el país se está tratando de lograr un consenso la Unión Europea sigue muy firme en su posición ellos no quieren renegociar han dicho que la opción de renegociar el acuerdo que negoció Teresa May no es posible hoy la representante de la Comisión Europea dio estas declaraciones escuchemos el propio presidente Juncker declaró hace unas semanas el 10 de agosto que si llega a hacer un Brexit sin acuerdo y eso no le conviene a nadie lamentablemente serán los británicos los grandes perdedores esta es la situación así es María Alejandra mientras tanto el primer ministro Boris Johnson ha sido muy claro desde el primer día que llegó al premierato y continúa su posición el 31 de octubre habrá Brexit sí o sí María Alejandra y la pregunta que muchos se hacen Claudia porque queda cerca de dos meses y medio aproximadamente para que se consolide para que llegue esa fecha en donde en teoría tendría que salir el Reino Unido de la Unión Europea pero que más puede hacer Boris Johnson ese es un tema fundamental un punto fundamental esta semana María Alejandra Boris Johnson está tratando de alguna manera de también mostrar al pueblo británico que intenta una renegociación con la Unión Europea aunque las posiciones están totalmente extremas esta en la noche del lunes ya Downing Street ha mencionado una carta que ha enviado el primer ministro Boris Johnson a Donald Tusk pidiendo renegociar el tema del backstop recorremos que la Unión Europea ha dicho que no es negociable pero esta semana Boris Johnson se reunirá tanto con la canciller alemana Angela Merkel como con el presidente francés Emmanuel Macron todo esto antes de encontrar a todo el equipo a todo el grupo de los siete este fin de semana en Francia incluyendo miembros y representantes de la Unión Europea de esta manera Boris Johnson está tratando de alguna manera de acercarse a esos líderes y ver que más se puede hacer María Alejandra y como comentabas anteriormente pues la Comisión Europea dice que no hay renegociación vamos a ver que sucede Claudia realmente preocupante pero muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy que tengas buenas noches a usted y vamos ahora a darle la bienvenida a Roberto Domínguez él es profesor de Relaciones Internacionales de Suffolk University y es analista internacional nos acompaña hoy desde Boston muy buenas tardes gracias por su tiempo profesor gracias por la invitación es una situación preocupante le comentaba yo a Claudia queda muy poco tiempo en realidad dos meses y medio cerca de dos meses y medio para lograr o una renegociación del acuerdo como quiere Boris Johnson o sencillamente un Brexit duro que cree usted que va a pasar a estas alturas cuando vemos a la oposición o al líder de la oposición Corbyn por ejemplo diciendo que va a ser lo posible para que no se realice ese Brexit duro bueno es difícil tener una bola de cristal pero la situación a la que hemos llegado ahora en agosto refleja al menos tres elementos que nos pueden decir que es lo que pasará en noviembre primero el primer elemento tiene que ver con una crisis profunda de la democracia si este reporte que se mencionó hubiera sido publicado en las elecciones o en la elección de Boris Johnson seguramente el electorado hubiera pensado de alguna otra manera alguna estrategia diferente entonces hay un problema de una política pública que básicamente no hay ganadores todos son perdedores entonces lo que está enfrente de nosotros es nada más como reducir el costo la Unión Europea ha renegociado varias veces el acuerdo con el Reino Unido y yo veo muy difícil sobre todo porque hay un cambio en la entidad o en la Unión Europea que vaya a haber una renegociación y por lo tanto el reporte lo que dice básicamente era algo que todos los que hacemos análisis de política internacional lo sabíamos no se descubre nada nuevo pero no se dice hasta que se llegue a Boris Johnson ciertamente y este informe además que se filtra a la prensa dice que o predice mejor dicho la introducción de una frontera dura en Irlanda sabemos que ha sido un punto crítico que significaría esto en medio de lo que está sucediendo y de la salida por supuesto del Reino Unido de la Unión Europea bueno significaría nuevamente exacerbar las fuerzas que se apaciguaron con el acuerdo de 1997 en el cual sabemos que la mejor solución para una padradera es que la gente interactúe y esto pondría un obstáculo entonces ciertamente lo que se llama el backstop básicamente que Irlanda la isla dentro del mercado europeo es una opción temporal no debemos olvidar si se adopta el acuerdo de salida hay hasta el final de 2020 para renegociar muchos elementos de la salida lo que Boris Johnson está haciendo es catalizar y hacer en dos meses y medio lo que el Reino Unido podría hacer con calma de aquí al final de 2020 entonces es irresponsable porque sabemos que cualquier inmigratoria de seguridad y todas las cuestiones técnicas de la integración europea requieren tiempo análisis y sobre todo cambiar leyes y para poner en contexto también un poco a nuestros televidentes que es lo que quiere Boris Johnson quiere los mismos beneficios de estar en la Unión Europea pero no regirse por las leyes de la comunidad europea en este caso de la Comisión Europea Jeremy Corbyn ha dicho líder de la oposición que quiere evitar esa salida del Reino Unido sin un acuerdo para ello inclusive pudiera buscar un voto de no confianza en el gobierno de Johnson pero queda muy poco tiempo entonces realmente cómo lograrlo porque inclusive dice Corbyn va más allá y dice que pudiera buscar de formar un gobierno provisional estrictamente por tiempo limitado ¿hay tiempo para esto? No hay tiempo no hay tiempo todo es posible sabemos que ha sido muy volátil la opinión sobre cómo reacciona el Reino Unido pero ciertamente es irresponsable hacer todos estos cambios lo que Boris Johnson está buscando es un acuerdo con ciertas garantías con respecto a la salida de la Unión Europea pero en las elecciones aportó por la salida sin ningún sin ningún tipo de garantías que es nos salimos y empezamos de cero y eso es irresponsable tendrá un gran costo pero y el el problema es que han visto ellos ahora el gobierno británico lo difícil y lo cuesta arriba que se ha hecho Teresa May pues en el parlamento no le aprobaron este acuerdo negociado con la Unión Europea la Unión Europea dice que no renegociará y mientras tanto en este dossier hay que decir también se sabe o se filtra a la prensa y sale públicamente cuando el gobierno británico eliminó precisamente este domingo el histórico o la histórica acta de Bruselas de 1972 y déjeme leerlo desde acá para no equivocarme poniendo fin efectivamente a toda legislación de la Unión Europea en el Reino Unido es parte de esta preparación entonces para la salida pero cuando vemos en este dossier las consecuencias claro el peor escenario como dice el gobierno británico de escasez de medicina de alimento e inclusive de combustible ¿está preparado el Reino Unido para ello? No, no está preparado y aquí simple y sencillamente es absurdo de alguna manera del gobierno de la administración de Boris Johnson lo que hace porque por decreto no se puede dejar de regular para ponerlo de manera muy breve durante 70 años se ha creado regulación comunitaria que afectan las leyes en el Reino Unido él quiere desaparecerlo con una firma eso no es posible rápidamente profesor ¿cuál es la solución entonces? la solución es esa a pegarse al como dije aquí no hay ganadores todos son perdedores pero la mejor solución al día de hoy es adoptar el acuerdo que se firmó con la Unión Europea para hacer finalmente el Brexit posible al final de 2020 esa sería la solución en la que hay menos perdedores definitivamente ya no hay posibilidad de un segundo referendo entonces a mí me gustaría verlo a mí me gustaría verlo pero no lo veo no lo veo posible creo que Jeremy Corbyn y la oposición en general no ha logrado galvanizar el apoyo para mantenerse en la Unión Europea a mí personalmente me gustaría verlo pero los hechos indican que no es así sí a mí también me gustaría creo que muchos para saber qué piensan entonces realmente los británicos después de todo este tiempo muchísimas gracias profesor por acompañarnos el día de hoy Roberto Domínguez profesor de Relaciones Internacionales de la Suffolk University y analista internacional desde Boston buenas tardes el agua subió repentinamente y estos dos hombres se quedaron varados en la mitad del río Tawi en el norte de la India sin embargo tuvieron suerte y fueron rescatados por miembros de la fuerza aérea que los transportó en helicóptero pero al menos 38 personas han fallecido en esa zona a causa de las inundaciones y deslizamientos provocados por el monzón que azota al país y un cliente impaciente mató a un mesonero en una pizzería en las afueras de París algunos testigos aseguraron que el responsable estaba furioso porque se habían tardado en traerle su sándwich después de cometer el crimen el hombre huyó la policía abrió una investigación los vecinos aseguran de que se trata de un restaurante tranquilo que no ocasiona problemas pero la zona circundante es conocida por los altos niveles de delincuencia y tráfico de drogas ya van 11 fines de semana interrumpidos ininterrumpidos y las protestas continúan en Hong Kong desafiando la lluvia y la prohibición de manifestarse públicamente cientos de miles de personas se volcaron a las calles con consignas antigubernamentales vestidos de negro entonaban lemas que apelaban a la libertad y movilización de la región asiática china ha amenazado al movimiento que comenzó en junio sin embargo no hubo represión en el salvador un tribunal absolvió a la joven de 21 años que fue acusada de homicidio agravado supuestamente por abortar Evelyn Hernández víctima de violación cuando era adolescente fue originalmente sentenciada a 30 años de prisión por la muerte de su bebé la corte suprema de justicia del salvador revirtió esa decisión y ordenó la liberación o la celebración de un nuevo juicio vamos con Merlin del Cid desde Ciudad Delgado en el salvador Merlin muy buenas tardes y cuéntanos entonces cuál es la información más reciente adelante hola María Alejandra gusto de saludarte bueno Evelyn Hernández es una mujer libre ha sido absuelta por el tribunal de Cojutepeque que llevó a cabo el juicio en su contra por el delito de homicidio agravado por omisión en este juzgado de Ciudad Delgado el tribunal absolvió a Evelyn porque dice que según sus abogados no encontró suficientes elementos que comprobaran que ella había sido responsable de la muerte de su bebé obviamente Evelyn aplaudió y celebró esta decisión del tribunal escuchemos lo que decía gracias por estar aquí y gracias a Dios se hizo justicia también le doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes y también les doy gracias a todos los países internacionales y nacionales también le agradezco a mi madre por acompañarme siempre en todo sé que de estos tiempos ha sido dure para estar ahí adentro saber cómo me gustaban de algo que yo era inocente y también les pido que sea también hay muchas muchachas que hay adentro para que pronto salgan y también gracias no me canso de darle las gracias porque siempre han estado aquí Evelyn dice que va a tratar de seguir estudiando ella tiene apenas 21 años la fiscalía estaba pidiendo 40 años de prisión en su contra habrá que ver cuál es la decisión de la fiscalía de si presenta un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que se pueda revertir esta sentencia de este tribunal hay que recordar que fue la Corte Suprema de Justicia la que anuló la sentencia que tenía esta joven de 30 años de prisión y ordenó repetir el juicio en el que ha sido absuelta las razones las dice las razones principales las dice la abogada el juez consideramos que ha sido bastante justo en su resolución ha dicho que no había forma de probar el delito y por eso la absolvió ha dicho que fue un parto complicado como el de muchas de las mujeres que aún están presas hay mujeres que están desde hace más de 10 años por un hecho que no es delito y que vamos a seguir luchando estamos esperanzadas las mujeres que forman parte de agrupaciones feministas dicen que van a seguir insistiendo en la libertad de estas otras 16 mujeres que están acusadas que están en prisión por delitos similares por el que fue juzgada Evelyn Hernández María Alejandra pues muchísimas gracias y estamos viendo parte de las celebraciones que se han dado luego de esta decisión de la justicia en El Salvador gracias por acompañarnos Merlin del CID desde Ciudad Delgado en El Salvador buenas tardes para ti el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se expresó en torno a las protestas contra la violencia de género que se tornaron violentas este fin de semana y que acabaron con actos vandálicos a monumentos como el emblemático ángel de la independencia el mandatario dijo que no se puede enfrentar la violencia con más violencia y aseguró que respetará el derecho de los manifestantes a protestar y que no habrá represión hago un llamado a quienes se expresan se manifiestan protestan a que lo hagan de manera responsable sin violencia sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural artístico de México y cuando regresemos a panorama mundial este año el deshielo glaciar en Groenlandia marcará récord los científicos buscan opciones para frenar este fenómeno como se puede lograr vamos a estar hablando de esto y más en breve aquí en panorama mundial el jugador acusándolo de violación cristiano ha negado en todo momento estas acusaciones bueno y por otro lado en república dominicana la audiencia en la que se revisaría un pedido de libertad de uno de los implicados en el caso de David Ortiz fue suspendida esto debido a que se presentó una persona detenida equivocada en los tribunales en un principio la procuraduría informó que la medida sería para Eddie Vladimir Félix García pero ante el juez llegó Reinaldo Rodríguez Valenzuela otra de las personas implicadas esta noche en Deportes CNN tendremos un reporte especial desde Santo Domingo increíble que pasen estas cosas en un caso tan público sobre todo esto tan importante cuando estamos hablando de Vicky Papi de David Ortiz pero quiero aprovechar también para preguntarte sobre pues algo que pasó en Alemania y es que fue presentado ya Coutinho allí sabemos que pues bueno quizás no le fue tan bien con el Barcelona pero ahora comienza una nueva etapa así es y en un equipo que apuesta por buen fútbol que tenía en esa posición a James Rodríguez el año pasado así que en teoría llega Coutinho que por cierto va a vestir la camiseta número 10 para sustituir a James no le fue bien en el Barcelona pero es un muy buen jugador de hecho fue el jugador más caro en la historia del Barça pero el Barça necesitaba salir de él para poder fichar a Neymar para poder pagar el sueldo de Neymar y obviamente no tener un jugador en la misma en la misma posición claro un cambio de uno por otro tan sencillo como eso así es vamos a comenzar con esta nota porque justamente Felipe Coutinho fue presentado este lunes oficialmente jugador del Bayern el brasileño llegó al cuadro bávaro cedido por el Barça con opción a compra a pesar de no haber sido la contratación más o haber sido la contratación más cara en la historia del Barça Coutinho se fue sin pena ni gloria tras un año y medio en el club el Barcelona desveló los detalles del acuerdo que ronda los 9 millones y medio de dólares por el primer año más la opción de compra que serían 133 millones bueno tiene una sonrisa con certeza es aquí en el Bayern como por la grandeza del club y por la historia del club es un club que en cada competición tiene la responsabilidad y las expectativas de conquistar los grandes títulos en la temporada y óbvio que la Champions es uno de ellos entonces con certeza yo ven para trabajar dar mi máximo aprender con los compañeros con la comisión y hacer mi mejor para junto con mis compañeros conseguir buscar los títulos importantes que son la Budesliga la Copa y con certeza el Champions bueno ahora le va a tocar aprender a alemán alemán bueno quizás por eso era la cara de preocupado que tenía allí me pareció de nervios pero firmando se veía contento que es lo importante pero habla inglés jugó en el Liverpool habla italiano jugó en el Inter de Milán español en el Barcelona ahora le toca alemán pues y ahora le toca alemán ¿hablas alemán tú algo? no yo tampoco absolutamente nada pero bueno muchísimas gracias esta noche todos los detalles entonces de deporte CNN así es no nos los perdemos y ustedes no se muevan ya regresamos con mucho más de Panorama Mundial el agente involucrado ha llamado mucho la atención ha generado muchísimas reacciones vamos con ese tema y por supuesto muchos más María Ley estaremos atentos entonces en minutos nada más directo a USA y hoy con Ione Molinares buenas tardes Ione nos vemos esta competencia es solo para valientes es el campeonato mundial de parapente cuya decimos sexta edición de San Ferrier de 21 años en esta edición participaron más de 150 pilotos de 48 países increíble espectáculo realmente de esta manera vamos a terminar esta edición de Panorama Mundial muchísimas gracias por acompañarnos que tengan feliz tarde